Yo trabajé 20 años con hombres y los hombres me venían a contarme sus historias amorosas, sus problemas en el hogar, sus problemas con sus novias, sus problemas con alguna mujer que les gustaba aparte de la esposa o de la novia y bueno, en esta se sentían cómodos lo suficiente como para contarme su problema y como yo no los juzgaba y sabían que no me iban a volver a ver, pues podía yo aconsejarles después de muchos años de estudios y experiencia, les podía aconsejar de la mejor manera de manejarse con las mujeres. Bueno, a raíz de esto, ahora lo que hago es ayudar a las mujeres a entender lo que aprendí de los hombres, lo que aprendí con mis estudios, lo que aprendí con mis investigaciones. Cómo entender a los hombres, son hombres de entre 18 y 45 años, porque estos son los más conflictivos. Conflictivos porque tienen muchos niveles a nivel hormonal, las hormonas las tienen muy disparadas y entonces es muy difícil para ellos enfocarse con una mujer y hay razones por las cuales. Pero de cualquier manera lo que ayudan las mujeres es de esta edad a entenderles cómo mantener una relación con ellos, cómo salir con ellos también y sobre todo cómo manejarse si estás pasando por una ruptura, qué es lo que puede hacer y cuáles son tus posibilidades, si hay posibilidades de que él pueda volver o no pueda volver, si entiendes un poquito cómo este tipo de hombre con el que tú estés saliendo se maneja, por qué está actuando de esta manera. Yo puedo proporcionarte y explicarte en tu caso en particular por qué este tipo de hombre está actuando de esta manera y cuáles son tus posibilidades. Así que, bueno, si quieres aprender, si quieres encontrar las herramientas y los consejos, los mejores consejos que vas a encontrar en cómo manejarte con tus problemas en la relación, aquí estoy. Ya sabes dónde encontrarme, Elena Burnett, coach.